El próximo 29 de noviembre en el Teatro Imperial, el evento central de los 118 años de fundación de la Universidad de Nariño. ¡Feliz aniversario, Universidad de Nariño! Queremos conmemorar los 118 años de la Universidad de Nariño, una universidad que ha sido el baluarte de los nariñenses, que ha ayudado a formar seres humanos, ciudadanos y profesionales al servicio de la región, al servicio del pueblo, con pensamiento crítico, con un sentido social bastante grande y que gracias a eso, a esta universidad, hemos permitido o hemos logrado el desarrollo de la región. Son 118 años de lucha, de resistencia, de investigación, de academia, que no son gratuitos y que hoy más que nunca nos recuerda que la universidad pública es un espacio para respaldar la lucha popular, la lucha social y que en estos 118 años es fundamental seguirla reivindicando, seguirla apoyando, seguirla trabajando para tener cada vez una universidad mejor.